Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hacer este lindo cojín de búho para decorar la habitación de los peques de la casa o como un lindo detalle para regalar. Para antes de empezar, y como siempre, por favor, suscríbete al canal. Recuerda activar las notificaciones para que sepas cada vez que yo suba un nuevo tutorial. Ahora sí, empezamos. Bueno, para hacer el patrón vamos a partir de una base cuadrada, ¿vale? Una hoja de papel cuadrada. Esta tiene una medida de 42 por 42. La puedes hacer más grande si quieres, de 45 por 45, de 50 por 50, dependiendo del tamaño que quieras el cojín. Entonces la vamos a doblar a la mitad y luego la vamos a volver a doblar. ¿Vale? Esto lo tenemos así. Ahora partiendo de lo que sería el centro, ¿vale? Vamos a utilizar la cinta métrica y vamos a medir primero cuánto me mide aquí. El cuadrado me mide 20 centímetros y medio. Entonces vamos a ir midiendo 20 centímetros y medio así alrededor, ¿vale? Entonces empezamos allí 20 centímetros y medio. Voy a empezar a marcar a los 20 centímetros y medio. Y ahora vamos a unir esos puntitos, ¿vale? Pues yo lo voy a hacer así. Y esto lo voy a recortar. Una vez que tengamos el círculo hecho, vamos a doblar así a la mitad. Y en uno de los extremos vamos a hacer una marca a los 12 centímetros. Y aquí vamos a dibujar otra más o menos a los 8 o 9 centímetros, ¿de acuerdo? Y ahora a mano alzada y con una curva pronunciada vamos a unir esta marca con esta otra, ¿vale? Yo voy a partir de aquí así. Queremos hacer como especie de un cuernito. Ahí. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Ahora esto lo vamos a recortar. Ahora usando este patrón vamos a cortar la tela. Para cortar la tela la vamos a poner así doble, enfrentando los derechos. Marcamos el patrón y cortamos dejando un centímetro para el margen de costura. Además de esto vamos a necesitar un par de piezas circulares de tela blanca para hacerle los ojos. Siempre en proporción al tamaño del cojín. Estas piezas miden 13 centímetros de diámetro. Además de esto y también para los ojos vamos a necesitar cuatro botones. Yo voy a usar este de madera un poco más grande y los negros un poquito más pequeño para hacerle los ojos. Y para el piquito voy a utilizar una tela de este color. Puedes utilizar color mostaza, color ocre, amarillo, naranja, de estos tonos, ¿vale? Que se verá mucho más bonito. Para hacer el patrón del piquito he tomado una agita de papel y la he doblado así a la mitad. Y más o menos a los 8 centímetros, esto es a ojo, recuerda hacerlo en proporción al tamaño de tu cojín y de la carita del búho. Entonces esto yo lo corté así en diagonal. Y en la parte de arriba, pues lo he hecho así redondeado. Y aquí tenemos el patrón del piquito. ¿Ves? Se hace muy fácil. Recuerda, te repito, recuerda hacerlo pues adecuado al tamaño del cojín. Y para rellenar el cojín yo voy a utilizar guata, guata de relleno. Esto es muy económico, lo venden en cualquier mercería, ¿vale? En cualquier tienda de manualidades lo puedes encontrar. Y para darle un poquito de consistencia a las telas que vamos a usar para los ojos y el piquito voy a utilizar entre tela, entre tela termoadesiva, ¿vale? Para darle un poquito de rigidez a estas piezas. En el caso de los ojos, en mi caso estoy utilizando denim, ¿vale? Es tela de vaquero. No es tan tan flojita, con lo cual no le voy a poner la entretela. Pero la tela del piquito sí es bastante más flojita. Entonces le he pegado esta entretela por detrás, se coloca con la plancha. Esto es todo, vamos a empezar. Armar nuestro bujito es muy fácil. Vamos a empezar colocando las piezas en su sitio, ¿vale? Allí justito donde lo queremos. Y lo vamos a sujetar con un alfiler. Luego nos vamos a ir a la máquina y vamos a coser alrededor. Esta costura que le hagas alrededor puede ser tipo aplique, un zigzag cortito y estrecho. Todo alrededor, puedes utilizar alguna puntadita decorativa, hacerle solo un zigzag normal. O simplemente pasarle un pespunte largo alrededor para que se vea un poquito más rústico, como tú prefieras. Ahora yo me voy a ir a la máquina para coser estas tres piezas. Bueno, antes de continuar vamos a coserle los ojitos, ¿vale? Yo le he cosido ya este por aquí y voy a continuar con este. Primero he colocado el grande, lo he cosido para no hacerlo los dos juntos, ¿vale? Entonces he cosido primero ese y luego vamos a coser el otro. Yo voy a terminar de hacerlo y enseguida te lo enseño. Ahora vamos a colocar la otra pieza de tela encima. Vamos a sujetar con alfileres y vamos a coser todo alrededor, dejando en cualquier lado un espacio de más o menos 10 centímetros para darle la vuelta y rellenar. Vamos a ello. Bueno, mira, antes de darle la vuelta he cortado un poco más el sobrante de tela y en la parte que hemos dejado abierta le he hecho así como especie de una pestañita para que sea más fácil al momento de girarlo y coserlo. Entonces vamos a hacerle una serie de cortecitos todo alrededor, ¿vale? Unos cortecitos así para que al momento de darle la vuelta se adapte la tela mejor a la curva y quede el trabajo mejor hecho. Vamos a hacer esto alrededor y aquí en la parte de los cuernitos, aquí de las orejitas, vamos a cortarlo así un poquito en diagonal y hacemos lo mismo con este lado. Por el lado de aquí adentro le vamos a cortar así con la tijera de piquitos. En caso de que no tuvieras esta tijera, pues le puedes hacer el mismo cortecito con tu tijera normal. Simplemente cortas hacia un ladito, cortas hacia el otro ladito y ahí sacas el trocito de tela, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo alrededor. ¡Gracias! 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 Bueno, aquí ya tenemos nuestro cojíncito de búho terminado! La verdad es que está muy facilito de hacer y queda súper bonito. ¿Qué os parece? Bueno, espero que este video te haya gustado. Si es así, no dudas en regalarme un me gusta, en compartirlo y en dejarme algún comentario aquí abajo en el apartado para comentarios. Si te animas a hacer alguno de mis tutoriales, envíame una fotito, yo las estaré compartiendo por todas mis redes sociales. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Recuerda activar la campanita para que te notifiquen cada vez que yo suba un nuevo video. Yo por lo pronto te espero aquí la próxima semana con un nuevo videotutorial. ¡Hasta entonces! ¡Gracias!